Esta primera edición del Open Mic, participamos muchos artistas que representan la cultura hip hop a nivel nacional. El Open Mic, que es micrófono abierto, son unos eventos que suceden en muchas partes del mundo, donde se abre el micrófono, se invitan varios raperos, vienen, entonces hay una estructura X o Y. El Open Mic es como micrófono abierto, todo eso comenzó en una peña en mi barrio a través de una amiga mía, que es la dueña de este bar, Color Café, y entonces intercambiamos algunas palabras y quiso llevar un poco de hip hop a este bar para que la gente escuchara un poco más esa música. Muchísimos de los artistas aquí presentamos una canción, cada uno de los que hace en su trabajo específicamente, y otros hicimos cuerpos sobre un beat específico, donde a lo largo de todos los grounds se fue repitiendo y cada uno echó su beso. Mi idea era interactuar un poco con lo que es el repertorio de cada cual y que se viera la variedad de flow, de mensajes, de interacciones y tal. Muy bueno el evento porque es un espacio que se abrió, es la primera edición de estos eventos que se hace, y me parece muy bien, me parece muy saludable para el movimiento, que salga de los lugares tradicionales, que vaya a los bares, que se encuentre con otro público. Muchas personas piensan que el rap es solo en la parte imaginal, pero también el rap puede estar en otros lugares. Aquí han cantado, aquí la gente se ha divertido, ha bailado, ha escuchado buena música, ha escuchado buen mensaje, sobre todo que es una propuesta, en mi opinión, que necesita la sociedad cubana, y creo que hip hop, después de casi 20 años de existencia dentro del país, necesita este tipo de espacio. Esta es una idea muy auténtica, porque nunca había existido a un open mic, y menos en un bar, por lo general se hace en un teatro, o en la agencia cubana de rap. Creo que se están gestando, están comenzando a gestarse cosas, y este es un ejemplo, hay otro ejemplo, se están tomando otros espacios que antes no se tenían, espacios que no son institucionales, y creo que se está haciendo mejor música. ¿Con qué? Porque se está tomando otra perspectiva de lo que es hip hop, no solo a nivel local, sino a nivel internacional. El hip hop se está viendo como música, no solo como el artista del barrio, sino el músico. El interactuar con iniciativas que sean independientes, fuera de las instituciones, porque así funciona en el mundo entero. Estamos tomando muy en serio lo que es el hip hop, intentando llevar el hip hop a otros espacios, y a otros espacios musicales, a otros espacios sonoros, para que la gente tome el hip hop como es, es una cultura mainstream en el mundo completo, en Cuba no se ha tomado así, en Cuba todavía sigue siendo una cultura underground, cosa que queremos cambiar, y yo creo que sí, que se va a cambiar dentro de poco. El movimiento era más fuerte, era más grande, a todo lo largo y ancho del país existían muchísimos más en CIS que hacían rap, pero en estos tiempos hay mucha gente que se mantiene trabajando, y es muy bueno que lo hagan, porque así la comunidad sabe que este género existe aquí en Cuba, muchísimos que somos defensores del rap cubano, que lo fusionamos con muchísimos otros géneros musicales, y que creemos que la comunidad lo agradece mucho. La salud del hip hop en visibilidad, en estos momentos creo yo, que ha disminuido un poco en comparación con años anteriores, pero la salud del hip hop en cuanto a la creación está en su mejor nivel, y se puede apreciar que hay muchos artistas haciendo discos, haciendo cosas nuevas, parte de esa gestión independiente de personas, de productores que se involucran un poco más con lo que es el hip hop, y con lo que es el rap como elemento del hip hop. Esta es la primera edición del Open Mind, espero que existan más ediciones, todo fue una prueba, pero creo que llegó la energía al público. Realmente lo que nosotros estamos proponiendo es un mensaje de unidad, tanto musical como nacional, un mensaje de fuerza, de esperanza, de resistencia, desde nuestra posición y desde nuestra manera de entender la sociedad, y el barrio en el país donde vivimos. Saludos para EN Cuba, estamos conectados al 100, equipo va a seguir dando el verde en las calles, y nada, lo que hay es buena música y mucha sabrosura, métanse eso en la cabeza, en el mareo.